¿Qué es el podcast? Hoy en Sarla venimos con un episodio especial, venimos con una hermana personal, una chavalita, una gitana real de barrio, una hermana que tiene mucho, mucho, mucha experiencia y mucho que contar realmente. Y hoy venimos a hablar sobre relaciones, sobre temas de parejas, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hacerles unas preguntitas y hoy tenemos nada más que a Mari. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Muy bien. Siempre Mari, a la gente que traigo aquí siempre le hago la pregunta, ¿no? ¿Quién es Mari? Yo creo que soy una persona espectacular. No, en real, soy especial, de verdad. Yo creo que estoy en este mundo para ayudar, para... Sí, de verdad. Siento que, ¿sabes? Siento que he de hacer algo así como ayudar o a lo mejor con mi experiencia o con mi... ¿Sabes? No lo sé, pero siento que sí. Qué grande. ¿Para ti qué es una relación? Uf, una relación. Lealtad. Lealtad, confianza, respeto, amor. Pero lealtad es súper, súper importante. De hecho, creo que la relación de lealtad debería ser para todo. Con el trabajo, con la familia, con el matrimonio, con los hijos. ¿Qué crees que es lo más importante aparte de la lealtad en una relación? Cuando hablo de relación no hablo de novios, obviamente. Hablo de marido y mujer, personas que... Creo que un punto muy importante es la comunicación. La comunicación y el respeto. Totalmente. A tu experiencia personal, no entres en detalles, pero ¿qué es lo que más dices que te ha faltado a ti? Porque a veces nosotros, yo por ejemplo, yo he tenido experiencias con noviazgos, etcétera, que me arrepiento. Eso que quede claro. Me arrepiento mucho. Pero ¿qué es lo que, digamos, que crees que te ha faltado? Dicen, hostia, yo creo que esto, si hubiese sabido esto hace cinco o diez años atrás, pues lo hubiese... Pues no sé, pero muchas cosas. Hay cosas, está mal dicho, dicen que solo te tienes que arrepentir de lo que no haces, pero es mentira. Te arrepientes de cosas que haces y sí, hay cosas de las cuales me arrepiento y cosas que no. Pero muchas, muchas. El dedicar tiempo a la relación. A veces pensamos que el trabajar, el dinero, el gimnasio, las amistades es todo, pero no. Hay que dedicar tiempo. ¿Qué diferencia hay entre un matrimonio y una pareja? Porque tú siendo gitana, yo soy musulmán, por ejemplo, yo soy marroquí, soy musulmán. Y entiendo el valor del... Nosotros, por ejemplo, los musulmanes solo sabemos el matrimonio. O sea, fuera del matrimonio nosotros no tenemos nada. Eso de noviazgo no existe. Entonces, tú como gitana, ¿qué diferencia ves que hay entre un matrimonio y noviazgo? Un noviazgo creo que es cuando empiezas a conocer, es cuando estás comprometido. Te hablo de los gitanos en sí. Un noviazgo es cuando estás comprometido, que te vas a casar. Se puede romper en cualquier momento un noviazgo, ¿sabes? Porque estás conociéndolo. Entonces, no es algo. Pero una vez que te casas, o sea, una vez que una mujer se entrega al hombre, eso ya... Yo creo que debería ser para toda la vida. De hecho, a mí me educaron y crecí pensando eso. Que con esta nueva era y todo lo que tenemos de por medio es complicado. Pero yo soy de las que pienso. De hecho, vi un reportaje de un gitano viejo en Callejeros que se había quedado viudo y cada día venían todas sus nietas y todos sus hijos a visitarlo. A lo mejor el gitano, yo qué sé, tenía 70 años. Y era espectacular. Pero él decía que le faltaba lo más importante de su compañera. Lo más importante de su compañera. Mi hermana ahora está en el hospital porque tenemos a un tío muy enfermo. Y me mandó una foto ayer. Me mandó una foto y estaba. Mi tío que está muy malito, muy malito. Su mujer. Tienen casi 70 años los dos. Desde que a él lo ingresaron, ella no se ha movido de su lado. No baja ni a la cafetería. Y me mandó una foto de los dos durmiendo. Imagínate, él enfermo. Cogió de la mano. O sea, te juro que pensé. Es que esto no pasa en todas las casas. No pasa en todas las casas. Para nada. Y es una pena porque es espectacular. O sea, por desgracia, mi tío está muy malito. Como te vuelvo a repetir y supongo que su mujer lo estará pasando súper mal. Pero si tú vieras, qué bonita la foto. O sea, es... Tú crees que en verdad eso, ahora carecemos de eso un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Esta generación es en plan, todo más rápido, todo venga, chao. Ahora no hay nada. No aguantan, no. No aguantan nada, 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 nada. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees...? Fua, yo creo que este mundo se va a tomar por saco. Yo creo que este mundo está corrompido. O sea, como... Te hablo desde una mujer gitana. ¿Cómo un hombre gitano se puede casar con una mujer? Tener una boda, sacar un pañuelo. Bueno, incluso no sacar el pañuelo, llevártela tú de su casa, siendo virgen, siendo moza. Y serle infiel con una tipa que conoces en la discoteca o donde sea. ¿Dónde se ha visto esto? Bueno, te hablo de los gitanos, de los musulmanes y de todo, porque esto, por desgracia, está en todas las casas. Pero tú me entiendes. ¿Cómo tú vas a una casa, sacas a una niña decente de su casa, te la llevas a vivir contigo y luego le eres infiel con lo primero que pasa por la calle? Creo que es muy, muy grave. Y lo peor es que... ¿Qué principio le está tratando a tus hijos? ¿O a tus sobrinos? ¿O a qué principio se está tratando? Porque si yo ahora le fuese infiel a mi marido, ¿qué principio le estoy dando a mis hijas? ¿Cómo les voy a pedir que respeten? Se me van a decir, si la primera que no respetas eres tú. Y que no digan, lo hago a escondidas, porque en este mundo todo se sabe. Y sí, creo que no, que se va a tomar por saco. Yo creo que es muy, muy difícil. Y yo, personalmente, envidio sanamente a los matrimonios que llevan toda la vida, porque es que a mí me educaron así. Claro, para estar con un hombre. Toda la vida, ¿sabes? O sea, ser en fidelidades. Que pueden pasar muchas cosas. Puedes estar borracho, puedes meter la pata, todo lo que tú quieras, pero dialoga, habla, ¿sabes? Salva tu matrimonio. Total. Cuando tú estés... O sea, tú ahora eres joven, tienes 30 años. Tú imagínate con 60 años. ¿Quién te va a venir? ¿La chica de la discoteca que conociste? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a hacer compañía? Ahora te pones enfermo, ¿quién va a estar en un hospital contigo? Claro. Tus padres, obvio, sí. El que los tiene, o tus familiares, o tus hermanos, pero se llama compañera la persona que eligió, ¿sabes? Debebido. Como sus hermanos tenemos un dicho, ¿no? De en plan que en verdad nosotros el ejemplo más bestia que tenemos es de la historia de nuestro profeta, que la pasea con él. Pues cuando él a los 40 años recibió la profecía, había una mujer en la cual en la época de él, se llamaba Hadilla, era la más poderosa. Era una tía que tenía mucho poder, tenía mucha riqueza. Y en esa época una mujer en Arabia, tener ese poder y esa palabra y ese estatus era difícil, porque las mujeres en esa época no eran nada, ¿vale? Pues imagínate, pues él se casó con ella, ella siendo mayor que él, 15 años o 10 años mayor que él. Y cuando lo que hablaste sobre, por ejemplo, lo de la lealtad, me ha venido en la imagen esta historia, ¿no? Porque Hadilla, por ejemplo, era una mujer que era poderosa, lo tenía todo y se enamoró del profeta. ¿Por qué? Porque por la manera de cómo él era él, porque él no tenía nada, él era una persona pobre, pero esa manera de cómo era con las personas, cómo era tan bueno, el corazón tan blanco, no tenía maldad, en esa época en la que la maldad, pues, estaba a un cierto nivel, ¿sabes? Si no tenías esa maldad, pues no ibas a llegar a un estatus. Y él, pues, era lo contrario, ¿no? Y ella se enamoró de él y tal. Pues imagínate, a los 40 años le bajan la profecía y imagínate, yo ahora, mi mujer, ¿no? Yo, así, estando aquí, os digo, soy profeta. La peña, la mayoría, va a decir, este chaval, meterlo aquí a San Boy, porque, pues, imagínate en esa época, ¿no? Pues, que dijo, oye, que soy profeta, y la primera que confió en él, sin ninguna duda, que le apoyó, le arrimó el hombro, él lloraba en sus piernas, era su mujer. Y le tuvo lealtad. Imagínate con ese poder de cómo la gente te iba a ver, porque en verdad ella tenía un nombre, tenía un estatus. Y le dio todo igual. Tiró para su marido. Eso se trata. Eso se trata. Y nosotros, por ejemplo, el ejemplo este es nuestro, ¿sabes? Yo, por ejemplo, tengo este ejemplo como relación. ¿Sabes? Por eso cuando ha dicho lealtad, digo, hey, ahí es todo. Porque en verdad, Jadija, le tuvo lealtad al profeta en esa época, ¿sabes? No le importó nada, ninguna consecuencia. Solo le importó a su marido en esa época. En ese momento, digamos, perdón. Y eso para mí es una... Para mí eso es la relación. Sí, lo que pienso igual. Que a maldad o lo que te pase, estás ahí. Opino igual, perfectamente. Sí, es lo que te digo. Es que cuando estás enfermo, cuando estás bien, cuando tienes dinero, tienes amigos, por todas las partes. Cuando eres una diva, tienes amistades, todo el mundo te quiere en todo. Pero cuando tienes los momentos complicados, ahí ves a la gente de verdad. Yo hace años conocí a una chica. Alguien me intentó traicionar. Y una chica que acababa de conocer, además, me dijo, hey, mira, te han intentado traicionar. Y me enseñó el mensaje. O sea, yo flipé. O sea, me intentaron jugarla con esta chica, porque yo era nueva, pues era gitana, venía nueva a vivir en Mallorca. Y me enseñaron el mensaje. Y yo me quedé flipando. Y yo le dije a esta chica, ¿por qué has sido tan buena conmigo? No suelo encontrarme gente que sin conocerte, siendo paya, porque no era gitana. De hecho, es la padrina de mis hijos. La amo, o sea, la adoro. La adoro. Y sabes que me dijo mi cerebro, es una persona de Lucia. Las personas como tú hay que tratarlas bien. Y yo flipé. Me conocía de dos días. Yo acababa de empezar en un trabajo. Aquí varía un mes, prácticamente. Y desde entonces tenemos una relación de 16 años. Espectacular. Qué bestia. ¿Cómo yo a esta chica no le voy a ser leal? Claro. Pues mis gemelas eran pequeñitas. Una estaba enferma. La iban a ingresar y la llamé. Y le dije, no pongo más. Estoy agotada. Las niñas siempre están enfermas. Y ella me dijo, no pasa nada. Se compró un billete y se vino por Barcelona. Y se quedó un mes ayudándome. Ella, que no es una niña de papá y mamá, pero vive bien. Claro. Esto es una lealtad de amistad. Y como ella, otra. Lo más raro ha sido, entre comillas, es que las amigas que se han quedado de verdad conmigo, por separado, siempre me han dicho, María, te lo juro que tú tienes algo. Tienes como, ¿sabes? Eres una persona de luz. Y yo pensaba, esto me lo ha dicho la otra. Esto me lo ha dicho... Es que no puede ser, ¿sabes? Y son las que se han quedado amistades añísimos de verdad con ellas. Hombre, es que verte en verdad tu relación... Yo, por ejemplo, te conozco, ¿no? Un poco, no te conozco, pero te conozco. Y siempre que, por ejemplo, voy por tu zona y tal, veo tu casa siempre más allá, pues lleno de gente, la gente, las niñas subiendo, bajando. Y eso, en verdad, es porque la gente se siente bien contigo, se siente cómoda, siente que está en su hogar. Y eso no cualquiera lo tiene, en verdad. Eso es que valorarlo y eso no cualquiera lo tiene. De hecho, eso es un punto que no todo puede decir, yo soy de esta manera, ¿sabes? Yo soy totalmente al contrario, y soy un amargado. ¿Ah, sí? O sea, yo, guau. ¿A quién lo dirías? Te lo juro, y yo en ese aspecto, a ver, sí, me gusta estar con mi gente y tal, pero yo a los... En plan, yo con mi círculo soy muy esto, ¿sabes? Pero tú, por ejemplo, eres diferente. A ti, una persona que no te conoce te ve y ya dice, hostia, a mí es lo contrario. Yo, por ejemplo, a la gente que no me conoce, guau, no se acercaría, ¿sabes? Pero luego la gente que me conoce... Te conoce, sí. O sea, yo, por ejemplo, me abro con la gente que tengo mucha conversación, pero tú, al revés, tú, te nota un montón que, ¿sabes? Abres puertas y eres una persona que... ¿Sabes qué pasa? Fares, nosotros hemos nacido en el Raval, nos quedamos huérfanos muy pequeños, y es complicado. La gente te juca, pues, gitana, barrio chino, ¿sabes? Te juca, no, no juquéis, tío, hay que ayudarlas. O sea, a mí si me viene una chica que tiene un problema, ¿por qué la vas a jucar? O me cuenta una chica que ha hecho algo, ¿por qué la voy a criticar? ¿Quién soy yo para criticarla? No soy nadie. Siempre hay que dar una oportunidad. Siempre hay que dar una oportunidad. Que luego te fallan, te fallan. Bueno, yo soy masoca y a veces te dejo que me fallen, y me fallen, y me fallen. Pero normalmente no. También, te digo otra cosa, se han confundido conmigo al ser tan abierta. Yo he trabajado en un restaurante, yo era súper abierta, hablaba con todo el mundo, y sí que se han confundido. También se han confundido, pero bueno, siempre le pones un alto y ya... Pero se confunden, se confunden. Ahora, esta pregunta te la quería hacer personalmente, ya que tienes mucha experiencia. Y yo siempre discuto con la gente, no con musulmanes, porque obviamente los musulmanes no piensan igual que yo. Pero hay muchísima gente que discuto con ella de todo tipo. Yo te quería hacer esta pregunta a ti en especial. ¿Tú crees en la amistad entre un hombre y una mujer? Es complicado eso. Esa es la pregunta. Mira, no quiero ofender a nadie, pero considero que la mujer es más inteligente que el hombre. Y hacemos lo que queremos con ellos. En realidad es así, ¿eh? O sea, es real. Lo siento mucho. Sí que el hombre tiene mucha más fuerza y patatí, patatá, y todo lo que tú quieras, pero la mujer podemos hacer lo que quieras. Entonces, ¿el hombre puede ser buena gente con una mujer? Sí. Pero si a una mujer, tú a ti, o sea, te enfila, va por ti, tú caes. Entonces, según, o sea, yo tengo muchos amigos, yo tengo mis amigos de la infancia. O sea, mis amigos, hemos llorado, hemos hecho todo juntos. Pero no amigos de salir de fiesta, no, no amigos de jugar a fútbol, la profeta robador, ¿sabes? De todo. Con ellos serían mis amigos. Pero no son. Ya no los veo. Cambié de barrio, cambié de todo. Yo, nosotros éramos pequeños, íbamos a una plaza, que se fumaban, que se no sé qué. Pero yo ya no tengo esa vida. Pero ahora, por ejemplo, imagínate, yo llegar a mi casa y decirle a mi marido me voy de fiesta con un amigo. No. No. Y que no me digan que soy gitana por ser gitana, porque yo voy al gimnasio, yo entreno, yo salgo de fiesta con mis amigas, este mundo. Hombre, que los gitanos tienen vida, tío, son personas. Sí, pero no las mujeres gitanas, para el mundo exterior de los gitanos, ¿sabes? Ni somos los gisiquín, mentira, no nos representan nada, cero, es todo mentira, ni somos tan cerrados, ¿sabes? O sea, hay un intermedio. Un intermedio, que no la mayoría de hombres te dejan salir de fiesta, obvio, pero no solo en la gitana. Pero eso de amigos, no. O sea, yo puedo trabajar contigo y podemos tener una confianza, pero si hablamos de amigos, de irnos, yo qué sé, de fiesta, o a comer, o de viaje, llámame antiguo, a lo que tú quieras, pero no. Es que yo, yo siempre, yo por parte, ya parte de mi religión, que mi religión no me permite estar con una mujer que no sea mujer, ¿sabes? Es así. Pero yo, por ejemplo, tengo, pues, tengo conocida del barrio toda la vida, y mucha confianza con ella, hay muy buen rollo y tal, pero claro, yo lo que me refiero a amistad es amistad. Cuando tú escuchas la palabra amistad, escuchas, pues amigo, es una persona que sales con ella a tomar algo, te vas de con ella, yo qué sé, pues a comer por ahí, os sentáis a ver una peli juntos. Claro, yo con mis amigos, mis amigos, hago este tipo de cosas. Me voy con ellos a comer, me siento con ellos a ver una peli, yo qué sé, me voy a entrenar con ellos juntos, muchas cosas, en verdad, que al final relacionas. Y yo creo que yo, a mi manera, por mi experiencia que tengo, que tengo 30 años y he vivido, ¿sabes? No soy viejo, pero he vivido, tengo 30 años, ¿sabes lo que te quiero decir? Y yo sé que por experiencia personal no, la amistad no existe, porque al final siempre hay una atracción entre uno o el otro. ¿Sabes? Aunque digan que no, que es mi amiga, que yo esto nunca le vería con mal ojo, pero dentro de esta persona tú no sabes lo que hay y por qué está ahí. ¿Sabes? Yo de hecho he conocido un montón, yo he tenido experiencia de personas que, amigos, 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 amigos y amigos nada. Al final han acabado estando juntos y todo el mundo lo sabía, lo que ellos decían, no, somos amigos, somos amigos. Pero al final acabar y luego tengo otra experiencia también, amigos también, que en plan, no, ella es mi amiga, que yo no tengo nada con ella, que no, que no, que no, y la tía cuando hizo el gesto este de acercamiento, el otro se tiró directo sin pensárselo. Su amigo que ha sido toda la vida. O sea, que al final yo, claro, yo es que... Yo no tengo amigos, no tengo amigos que vengan a mi casa a visitarme, por ejemplo, no. Que voy por el Raval y me encuentro a los niños que se han criado conmigo, los quiero muchísimo, pero yo no los invitaría a mi casa sola con ellos, ¿sabes? No sé, aparte de que porque tengo marido, pero no sé, somos amigos de la infancia, pero amigos, amigos, no. Que en el trabajo puedes tener una buena amistad con un chico, sí, la puedes tener, pero siempre, yo te digo como mi propia experiencia, que siempre hay confusiones. Y es lo que te digo, cuando el hombre quiere, si la mujer pone un alto, pero si la mujer quiere, créeme, que va... Y cae, cae, cae. Digan lo que digan. Antes, cuando he dicho que todos suelen ser infieles, en plan, no todos, todas las razas, quería decir, te he dicho la musulmán, en realidad, tenía que decir la árabe, la argelina, no la musulmán, lo siento, pero la mujer, somos más inteligentes, en realidad. Sí, mucho más, mucho más. Una mujer puede hacer lo que le dé absolutamente la gana. O sea, mira, yo, cuando era más jovencita, no tenía nada, nada, y cuando, y han ido pasando los años y ahora miro y digo, guau, tengo una casa, el niño criado, o sea, las niñas, tengo una casa montada, ¿sabes? Soy una mujer, ahora hemos montado una asociación, queremos ayudar a la gente del barrio. Fua, yo miro para atrás, yo miro para atrás y pienso, guau, qué lejos he llegado en realidad. Tengo 40 años, cuidado, tengo 41, 41 ya. Tengo 41 años, que sí, que no soy tan joven, pero creo que he hecho muchísimo. Hay personas que tú las ves y dices, guau, este no ha hecho esto, este no ha hecho lo otro, pero la mujer, antes era muy difícil tener, pero ahora me siento orgullosa. Hombre, ahora hay muchos, o sea, muchos medios para poder, en verdad, que la mujer tire pa'lante, antes había muchas trabas. En verdad, en España creo que hace 70 años no podía abrir una cuenta de banco sin su marido. Imagínate, ¿sabes? Yo, por ejemplo, he tenido discusiones con personas sobre hablando sobre el islam, que las mujeres musulmanas son oprimidas, que las mujeres musulmanas son escarizadas, y se están pensando, estás muy equivocados, estás muy equivocados, porque no vivís dentro de una familia musulmana, o de un... No sabéis lo que es una musulmana. A mí me encanta porque siempre discuto con peña, o no discuto, porque en verdad, por ejemplo, comentarios, que me echan en vídeo, o lo que sea, típica, no sé qué, es que las mujeres están oprimidas, no sabes, no tienes ni idea de las mujeres. Mira, yo el otro día fui a casa de Lana, de Dagren, y me puse a hacerle preguntas de la musulmana. Le digo, Ana, lo siento, es un tema que me encanta hablar, me falta hablar con una persona judía, no he hablado con... He hablado con un montón de tipos de... de religiones, y me hizo, me acuerdo que me explicó por qué se puede casar un hombre musulmán con una chica no musulmana, pero no puede casarse una mujer musulmana por un chico no musulmán, y es solo porque la mujer hace lo que quiere con el hombre, o sea, se lo lleva... Se me quedó tan grabado, tan, tan grabado eso, que pensé, en realidad, pensamos igual, lo que pasa es que vosotros sois musulmán, el otro es cristiano, pero hay muchísimas cosas que son iguales. No, al final el cristianismo, ya no el cristianismo, yo siempre digo, el evangelio es lo más cercano, porque a mí el cristianismo no llamo cristiano. Yo digo evangelio, porque el evangelio, nosotros, el Corán habla del evangelio, sabes, que fue revelado a Jesús, pero obviamente nosotros no creemos en este evangelio que hay ahora, ¿sabes? porque ha sido retocado, pero sí que queremos en el evangelio, de hecho, son las palabras de Dios, el verdadero evangelio, ¿sabes? Y yo siempre lo digo, nosotros, por ejemplo, tenemos mucha cercanía, muchas cosas en común con los cristianos, con los evangelistas, y con los judíos también, al final somos los terramas monoteístas, digamos. ¿Ves? De los judíos no tengo ni idea, es una... Necesito un día trabajando en un restaurante, hablando con una chica, era judía, pero tenía tanta faena que no podía parar a hablarme con ella, pero me quedé... Y ahora tengo una amiga que es... Ay, se me ha perdió. Budista. Y tú no sabes todo lo que le pregunto. Ella es budista, budista. De hecho, nos reunimos un día en mi casa, imagínate, el jardín musulmán, la rocía musulmana, yo evangelista, mi marido ateo, bueno, el Tony ateo, y esta chica budista, tú imagínate, qué mesa, y todos comiendo la misma mesa, para que tú veas. No, no se encendió la mesa. No, lo que pasa es que sí que cuando ella dijo, soy budista, el jardín dijo, ¿qué? ¿Y tú rizas en la pared? ¿Cómo se pone? Y dijo, jardín, no se habla ni de religión en una mesa, ni de fútbol, ni de política, prohibido, ¿sabes? Y el jardín, pero tú le hablas a la... Y decía, la chica es italiana, decía, no tienes ni idea tú, mejor no hablemos, le decía. ¡Buah, qué fuerte! Y María, ahora hablando sobre el tema de las amistades y todo, ¿qué le dirías a la María de hace 20 años o 10 años? Quizás di tiempo a las personas que no se lo merecían, tiempo de mi vida, mucho tiempo de mi vida, y, ¿sabes? Y a personas que quizás sí que se lo merecían, se lo resté. ¿Por qué? Etapas de la vida. Yo antes pensaba que había etapas para todo, ¿no? Yo pensaba, ahora es una etapa de trabajar mucho y ganar mucho dinero. Después viene una etapa de no trabajar. Mentira, me estaba mintiendo a mí misma. No es... O sea, no me estaba mintiendo, yo creía eso en su momento, pero ahora me di cuenta que no es así. Quizás yo pensaba que las personas que se merecían mi tiempo, ¿sabes? Por darles ese tiempo siempre iban a estar ahí, siempre los iba a tener. ¿Qué les diría? Nada, en realidad no lo sé. Supongo que también si no me hubiese equivocado no sería la persona que soy ahora. Claro. Pero sí que me arrepiento de haber trabajado tanto, tanto, tanto y no haber estado más tiempo con mis hijas, por ejemplo, y con mi hijo, ¿sabes? O sea, tengo un poco el cargo de conciencia. Ya ves. No, al final todo, gracias a Dios, experiencia, uno aprende. Nunca te ha pasado tarde, como dicen, ¿sabes? Al final. Ya, sí, sí que es verdad. Lo que pasa es que la juventud pasa rápido, aunque parezca mentira. Ya ves. Y ¿sabes una cosa de la que sí que estoy segura? O sea, cuando yo era pequeña yo quería jugar a fútbol, pero imagínate, mi abuela, una gitana no jugaba a fútbol, imagínate, tú decirle a mi abuela, un día tuve un torneo en la Barceloneta, súper importante, de 12 horas. En el primer partido se supone que fui a comprar pan, vine a la Barceloneta, jugué, me volví a ir a mi casa. Espera, espera. Y en el segundo fui a comprar leche para la merienda, que no llego nunca a la leche. Me vine a la Barceloneta porque quedamos semifinales con el Drasanas, que se acordaran las chicas y nos tuvimos que quedar hasta la noche. Imagínate, luego la gitana, me quería matar, pero bueno, ahí estoy. Que empiecen a hacer deporte, o sea, que se mantengan al margen de las drogas, te juro que es súper, súper, súper importante. Mi abuelo me decía, yo fumaba tabaco antes, mi abuelo me decía, mira, mi abuelo era una persona muy inteligente y mira, sin nunca pegarnos, nunca insultarnos y nunca tratarnos mal, nos hizo, pero es que era una persona tan inteligente, te juro que qué falta me hace. Que supo, imagínate, adoptar a nueve niños huérfanos en pura rebeldía. Mi hermano Ramón era recién nacido y la más grande tenía 13 años. Imagínate, nueve niños. Mi abuelo nos guió, en el comedor nos hizo, bueno, en el cuarto nos hizo la foto del Señor, de Dios, y abajo una familia, un coche, mira lo que hizo mi abuelo, es muy fuerte, y al lado nos hizo la cara del demonio y abajo una jeringuilla, una muerte y una tumba. Y cuando nosotros nos empezábamos a revelar o a contestar, me decía, elige el camino. Y yo lo miraba y decía, mierda, yo fumando, joder esto, ¿sabes? O sea, yo fumaba, escondía. Ninguna de mis hermanas fumaron. O sea, yo y la grande empezamos, pero luego ya lo dejamos. Pues mi abuelo me decía que después del tabaco venía el porro, después del porro venía otra droga y después otro. Y yo decía que era mentira, tío, no es mentira. Qué fuerte. Es que hay gente sabia, en verdad, tu abuelo en ese aspecto. Pero es que él fue muy inteligente, yo estaba en una época revelada, estaba enfadada con el mundo cuando mis padres se murieron, guay, me estaba portando súper mal, hacía campanas y me dijo, ¿sabes qué? No te voy a castigar. Un día me cogí y me dijo, mira, no te voy a castigar, no te voy a pegar, ¿no quieres estudiar? No estudias. Ves a vender o quédate en casa, lo que quieras. Y dice, pero si estudias, quizás te regale una moto. Y yo le dije, pero si no tenemos dinero. Y dice, yo tendré una moto. Tío, le dije, vale, voy a estudiar enfermería y me compré una moto. O sea, te juro, o sea, a lo mejor esta anécdota la gente no la entiende, pero una niña rebelde que pierde el mundo. Claro. Entonces yo lo que le digo a las niñas de hoy en día, que estudien, la que pueda estudiar, porque no a todo el mundo se le da bien, ni puede, pero que hagan deporte y que se mantengan al margen de las drogas. O sea, el mundo está, o sea, esta vida va para dos personas, para las personas sanas y las personas no sanas. Y tus amistades, o sea, ¿cómo lo explico? A ver, lo que tú hagas te rodearán de tipo de personas como tú, ¿sabes? Este dicho que dicen, ves con cuatro deportistas y tú serás la quinta, que es real. Vete con cuatro alcohólicas y tú serás la quinta, es real. Lo cual, hacer deporte, estudiar y mantener al margen. Una borrachera te la puedes pegar de vez en cuando, pero no habitualmente, cada sábado. Cuando tienes 40 años, como yo ahora, pues hay personas que me dicen, ¿cómo te puedes levantar a las cinco y media de la mañana para irte al gimnasio? Porque me gusta. Tenía que haber empezado hace muchísimos años más. Claro, es que al final acabas saltando, digamos, hábitos buenos que dices, wow, ¿por qué no lo hice antes? Porque cuando eres joven empiezas que... Y un mensaje súper, súper importante, las personas no duran toda la vida, o sea, cuando las tengas, disfrútalas, aprovechalas, vive el momento, porque ahora la mayoría de personas tienen ansiedad, toman pastillas por la ansiedad, porque piensan en el futuro, en el futuro, en el futuro. Yo soy antipastillas, antimedicación. Y el problema es que pensamos en el futuro, ¿no? Tenemos que presentar el presente. Claro, totalmente. O sea, tenemos que vivir el presente. Totalmente, totalmente. Y María, entrando un poco en lo que hablamos de las mujeres que logran cosas, que lograste todo, en verdad, ole tú, porque has logrado muchísimas cosas solas, y uno de estos logros en verdad es lo que estás hoy viviendo con, bueno, con una de tus hermanas, contad, que es la asociación esta nueva que se ha abierto. Cuéntame un poco, ¿cómo fue el rollo? ¿Cómo fue de qué se trata? Bueno, el Juan, el de la Yoli, es vicepresidente de una asociación de la Barceloneta de vecinos, y entonces él me dijo apúntate, y yo le dije, pero es que yo nunca recibí apoyo de una asociación, ¿para qué sirven las asociaciones? ¿Qué apoyo yo recibo? O sea, yo estaba divorciada con tres hijos, y yo tenía que pagar el comedor de los tres, no tenía beca porque tenía una nómina, pero si no tengo nómina no como, ¿quién me ha ayudado? Y entonces él me dijo, y luego sobre el racismo, yo no parezco muy gitana, pero yo voy con la Rocío, por ejemplo, y la persiguen en los centros comerciales, tío, por mis hijas, las gemelas, se van al Maremano, una ladrún, y va a la primor, y me dicen, ellas parecen más gitanas que yo, y me dicen, mamá, nos persigue la chica, ¿qué les dices? Dime tú, siempre lo digo este ejemplo, ¿qué les dices tú a tus hijas? Y de ahí empezó, ¿y si montamos una asociación gitana para que entiendan nuestra cultura, nuestros principios? Porque todo el mundo quiere ir a una boda gitana, pero luego todo el mundo critica cuando hay un gitano en el hospital y ya vemos 200 en la puerta, eso lo critican, pero ¿por qué lo criticáis? Nosotros somos una unión para las buenas y las malas, y queremos hacer que el pueblo entienda que el gitaneo, o sea, no son los gisikin, mentira, no son los gisikin, sí que los gisikin son gitanos, cuidado, no lo voy a dudar. Pero venden una película que en verdad no es. No tiene nada que ver, por favor, ni tenemos esos lujos, ni esas casas doradas, ni nada. Y nada, y entonces la asociación se montó, empezamos a correr la gente, empezamos pensando que íbamos a poner, que íbamos a dar lotes de comida porque, tío, hay yayos que no tienen dinero, o sea, hay jóvenes también que estamos mal, ¿no? Porque a nadie le sobra, pero hay yayos que no tienen dinero, es muy grave, yayos que han trabajado toda su maldita vida y no tienen ni un puto euro, o familias con cuatro niños y no reciben nada, o no reciben ayudas, o sea, yo puedo decir que yo no he recibido una ayuda nunca por quedarme en mi casa, yo he trabajado toda mi vida, ¿sabes? Entonces, no sé cuándo dicen los gitanos cobran ayudas, pues, esta gitana será la excepción porque nunca me han dado ni una ayuda, bueno, ni mis hermanas porque todas trabajan, sí como los moros. Totalmente, todos cobramos ayudas, todos cobramos ayudas. Pues, entonces, ahí empezamos y, claro, es un poco en plan antirracismo, claro, luego la gente, ¿pero solo para gitanos? No, que va, si de hecho en la barceloneta que habemos cuatro familias gitanas, no, lo que pasa es que sí, que es una manera de exponer nuestra cultura, nuestras, ¿sabes? Nuestras costumbres, nuestras maneras de ser, que no todo el mundo tenga al gitano como pone en el diccionario trapero y ladrón. Esto es lo que pone en el diccionario la palabra gitano. De hecho, hay gitanos trabajando por todas las partes, en el ayuntamiento, de jueces, de abogados y en la Guardia Civil y no van diciendo soy gitano, pero porque a veces, mira, yo he trabajado y me han dicho que eres latina y yo no tengo nada en contra de los latinos, pero antes me daba miedo decir que era gitana, me daba miedo porque yo no necesitaba el trabajo y entonces yo les decía, no, soy catalana, ahora me dicen que eres latina, le digo, no, soy gitana y se me quedan como, ¿por qué? ¿Por qué este racismo? Porque si tú te fijas, los latinos dicen son racistas hacia nosotros, los negros, son racistas hacia los morenos, los morenos dicen, son racistas hacia los morenos, pero en realidad, racismo, racismo es hacia los árabes y hasta los gitanos, es el más, el top de los racismos. Por lo menos aquí en España, donde más recibimos, donde más. Yo hablo de España porque es donde vive, pues nosotros, por ejemplo, es lo mismo que los gitanos, nosotros es los moros son esto, los moros, sí, hay peña que la lía, no voy a decir que no, no vamos a decir que todos somos santos, pero loco, de un 5%, no se ha cajado un 95% diciendo también que es lo mismo, porque el 95% de los gitanos son currantes, trabajan, se la viven bien, pagan sus impuestos, hacen sus cosas bien y son ciudadanos a pie como cualquier otro. Luego, porque 5% la lie, todos los otros malos y es lo que dijo un colega mío, que en verdad los pequeños siempre hacen más ruido, ¿sabes? Ves a un chaval robando, ves a un gitano que le apuñala a otro, pues esto es lo que se queda la peña, al final no se queda con eso, no se queda con el chaval, no se queda con el gitano, por ejemplo, que se levanta a las 5 de la mañana por el sitio que trabaja en el Beceneta, se tiene que levantar a las 5 de la mañana a barrer todas las calles de Barcelona, o el moro que se levanta a la construcción, por ejemplo, porque la mayoría trabajan de construcción, te construyen todos los edificios que hay en Barcelona, eso no, eso no tiene nada que ver. No, ahí sabes que dirán estos moros que vienen aquí a quitarnos el trabajo. Claro. O barrendero, barrendero, dicen, los barrenderos son para los gitanos, bueno, porque la mayoría de personas gitanas, no la mayoría, una parte, son personas que no han estudiado por lo que sea, no han estudiado y entonces, ¿dónde los vas a meter de administrativo? ¿Dónde los vas a meter si no saben leer? Totalmente. Están en la obra o de barrendero o las mujeres gitanas de limpieza, ahora el ayuntamiento, creo que era el ayuntamiento, ha hecho un tipo de proyecto para meter a la mujer gitanas a trabajar, porque la mujer gitanas es rechazada en la mayoría de gitanas de trabajos. Yo esto es lo que quería hablar, yo en esta asociación, cuando me ofrecieron ser la presidenta, me dio mucha alegría porque yo entreno mucho, yo tengo mi Instagram abierto y todo abierto, porque yo no voy a competir con nadie, o sea, la persona que piensa que yo pongo ahí para competir o para ligar, no me conoce, no me conoce, porque a mí me hablan gente, María, ¿cómo has adelgazado esa barriga? ¿Cómo tienes cuatro hijos? Y yo les paso mi dieta, mi dieta que a mí me ha costado dinero, ¿sabes? O les paso mis entrenamientos, yo eso paso gratis, yo intento ayudar, entonces yo quería hacer entender que cuando cuando una mujer se casa no tiene que retirarse del mundo, seguimos siendo mujer, seguimos siendo hermana, hija, madre, seguimos siendo todo, entonces tenemos que seguir cuidando y yo quería dar como un ejemplo, obvio, mi ejemplo lo ven, pues las 300 personas que ven mi historia no lo ven más, pero bueno, y eso era mi idea y entonces esto ha sido como va, una asociación que lo vamos a llevar mayoritariamente mujeres, sí que está el Juan, mi primo, que él es nuestra mano derecha, él es el vicepresidente y todo, pero va a ser de mujeres, o sea, tu mujer, tu mujer no es árabe, no es gitana, pero si ella tiene, ella tiene una carrera, si ella nos puede ayudar, está bienvenida en nuestra, y aunque no tenga una carrera, está bienvenida en nuestro proyecto, ¿sabes? es un proyecto, sé que vamos a ayudar a los niños y a los hombres y a todo, pero en concreto, mi idea era como ayudar a las mujeres, tío, bueno, es un proyecto que tengo ahí metido, ¿sabes? ¿Vas a hacer focus a las mujeres? No, en realidad está mal dicho, porque me dijeron, no puedes, me va a parecer como que soy feminista o algo así, y no es así, no, 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 si un hombre necesita ayuda, vamos a estar ahí, si un niño necesita ayuda, obvio, vamos a ayudar el primero, tiene preferencia, pero mi idea era como, fue a mí, a mi hermana, a la Rocío, tú sabes, empezó a hacer pestañas y ahora tiene una agenda, gracias a Dios, que le va súper bien, pues yo a mi hermana, le puedo decir, por favor, ven y enseña a este tipo de personas a que hagan pestañas, y que cada uno en su barrio hagan pestañas, esa es mi idea, ¿eh? ¿Tú? ¿Tú que te queremos contratar de entrenador para que boxecan los chicos del barrio? ¿A ti qué, sabes, vamos a poner un proyecto para que los niños del barrio vengan a entrenar, tú que queremos que seas nuestro entrenador, ¿lo sabes? O sea, ayudar, es ayudar, ¿sabes qué? Me siento bien ayudando a la gente. No, muy bien, la verdad que es un proyecto bestia, en verdad, tío, es lo que falta, en verdad, yo creo, más en los barrios, ¿sabes qué? Pero una asociación que ayude de verdad, ¿sabes? No una asociación de que te pongas el nombre asociación. Sí, como muchas, ¿no? Al final, yo siempre agradezco, en verdad, los casales que han vivido en el barrio, porque en verdad siempre, a ver, han ayudado a su manera, ¿no? Como han podido, en verdad, porque al final, tampoco es que te vengan aquí y te arreglen la vida, pero sí que es verdad que nos han ayudado, a nivel, el típico chaval que está en la plaza y vente aquí, juega a la play, métete aquí, juega con los chavales, tienes talleres, tienes tal... Te digo algo, cuando yo era pequeña habían casales de verdad, los de ahora no. Yo iba a un casal al Gavina, yo era un sábado Gavina del Raval, este casal ha sido espectacular, o sea, lo fundó con Chitamata que ya falleció. Esta mujer, mira, si ibas al colegio por la mañana y los días desayuno, pasabas ahí a desayunar, es muy fuerte. Espera, esto, al mediodía, si no tenías comedor o beca, ibas ahí a comer y por la tarde estabas de 5 a 8 de la tarde allá, hasta los 17 años. Estabas de casa yo nunca lo he visto. Buah, tío, mira, estaba en Nodo de la Rambla y luego se pasó a la calle Olmo, lo que pasa es que después cambiaron de directores, de todo, hace un par de años fui a apuntar a mi hijo, pero me decías que vives en la Barcelona de Ardenes Derecho y yo le decía, tía, han venido mis padres, he venido yo, es real, que quiero que mis hijos se críen así. Nosotros nos hemos ido de colonias 20 días, o sea, imagínate unos niños de barrio, 20 días sin pagar ni un euro y si no tenías ropa, se daban ropa y si, ¿sabes? O sea, reyes venían disfrazados de reyes a tu casa a traerte reyes o tú ibas al casal a recogerlo, ¿sabes? Eso era un caso. Eso sí que me acuerdo yo también, había, aquí en el barrio también había una asociación que se llamaba Rai y traía, me acuerdo, bolsas y bolsas y tú pasabas con el ticket, te cogías el ticket en Caritas o en esto, del barrio, te daban como un número y te ibas a hacer fila, ibas con el carrito, te le dabas el ticket y te daban una bolsa y eso nos dio la vida a los jóvenes en verdad en esa época, tío. ¿Sabes? Familia que no tienen para pagar, de repente tienes una bolsa negra así de juguetes, tío, eso es agradecer, es de agradecer. Ahora tiene una madre que no tiene para unos niños, ¿dónde va a pedir? ¿Dónde va? Esa es la película. ¿Dónde va? No, no, por eso en verdad está bien. Y dice, en servicios sociales te ayudan, no sé qué te ayudan, pero si después, o sea, nadie da nada por la cara hoy en día. Nadie da nada por la cara. O sea, tú vas a una asistente y le dices, no tengo para pagar el alquiler, no tengo para comer, pues te arriesgas a que te retiren a los niños porque no estás apto para mantenerlos. Entonces, ¿para qué mierda vas a pedir ayuda? ¿Para qué vas a pedir ayuda? Totalmente. No, sí, 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 sí. Y esta asociación es un poco para ayudar, ¿sabes? Vamos a hacer donaciones de comida para la gente que la necesite, según las personas que tengas en tu casa tendrás un lote, porque, claro, obvio que si tú tienes tres hijas y yo tengo tres, nos den el mismo lote, pero si viene una con un hijo o una madre soltera no se va a llevar el mismo lote que tú. ¿Que hay gente que quiere donar ropa? La cogemos, ¿sabes? ¿Que quieren donar juguetes? Los cogemos. Y pues, lo sé, las asociaciones que nos quieran apoyar, que nos apoyen. Que tenemos también días especiales que celebraremos, como el Día del Catano, ¿sabes? Todo esto pondremos también cosa nuestra para que obvio se informen de lo que es el gitanismo y todo este rollo que tienen tan mal mirado y tan mal montado. También. Pues muy bien, me alegro mucho. Vale, ahora Mari, para último ya, ha sido una conversación súper positiva, la verdad. Espero que a la peña le guste, que le va a gustar, seguramente. Por último, quiero que mires a la cámara, yo siempre lo digo, y nos des un consejo a mí y a la gente que te va a ver. Un consejo de Mari. María, si nos tuvieses que dar un consejo a nosotros, a todos. Mi consejo, mi consejo es que seáis buenas personas y si os toman por tontos, no pasa nada. Seguir siendo buenas personas, la vida os va a ir bien así. Pues ese es mi consejo, seguir, si os sale del corazón ser buenas personas, serlo. Si podéis ayudar, ayudar. Ese es mi consejo y os aseguro que la vida no me ha ido tan mal. O sea, que aprovechad, que para ser malo siempre tenemos tiempo. Hasta aquí el podcast, la verdad que ha sido un honor tener a María. Muchísimas gracias María por esta conversación y por tu tiempo, obviamente. Y espero tener muchísimas más. De hecho, tengo pensado hacer debates. Uf, la he visto yo. Así que te invitaré, o sea, si Dios quiere, para hacer debates, porque yo creo que en debates se aprende mucho y traeré a todo tipo de personas. De hecho, estáis invitados. Cualquier persona que piense diferente o tal y quiera debatir, está súper invitado, solo tiene que escribirme y ya está. Y tengo pensado hacer barro y varios debates y te invitaré para que vengas para que también des tu punto de vista. Y muchísimas gracias y espero que os haya gustado y suscribiros al canal y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!